México, el presidente Enrique Peña Nieto, agradeció las labores de la Policía Federal en la ciudad de Tijuana y abogó por una migración ordenada de los centroamericanos que intentan alcanzar territorio estadounidense, cuando tenemos necesidades y coyunturas que enfrentar en diferentes momentos como la que hoy tenemos en el norte del país con la caravana, allí está la Policía Federal, celebró Peña Nieto durante la inauguración de una autopista en el centro. En las labores de contención, el objetivo de las autoridades de la arroba segov barra baja mx, arroba inami barra baja mx y arroba policía fedmex, es que no haya víctimas fatales, alfonso navarrete, arroba navarrete prida, 26 de noviembre de 2018, el mandatario aprovechó la ocasión para mandar un saludo y dar especial reconocimiento, a Manelig, Castilla, comisionado general de la Policía Federal. Centenares de migrantes rompieron este domingo un cerco de la Policía Federal en Tijuana con el afán de llegar a la garita de El Chaparral, en la frontera con Estados Unidos, un grupo de migrantes de la caravana de Centroamericanos que avanzó hoy hacia la garita de San Isidro, se desvió de la ruta prevista para intentar cruzar el muro fronterizo por otros puntos, en tanto la policía fronteriza estadounidense les lanzó gas lacrimógeno. Foto F como resultado, México deportó a 98 migrantes que presuntamente participaron en los enfrentamientos con la policía, informó hoy el Instituto Nacional de Migración, INM, derivado del comportamiento agresivo de un grupo de Migrantes, el arroba Inami barra baja MX, retornará a sus lugares de origen a 98 extranjeros que violentaron la frontera de México, el día de ayer, intentando agredir a agentes federales de migración y policías federales. www.https.com.br www.https.com.br